No sé por qué me llaman sinvergüenza Por ahí dicen que soy un terremoto, dicen que no paro Por ahí dicen que no se me resiste nada de lo que hago Si yo soy hipernatural, un bicho de lo más normal Sinvergüenza me llaman a mí porque me llevo de cabeza Me río, me vuelvo a reír Sinvergüenza me llaman a mí porque me llevo de cabeza Me río, me río, me vuelvo a reír Me vuelvo a reír Por ahí dicen que soy un ángel cuando duermo, un diablo cuando hablo Por ahí dicen que soy indefinido, duro y temerario Si yo soy hipernatural, si yo soy hipernatural, un bicho de lo más normal Sinvergüenza me llaman a mí porque me llevo de cabeza Me río, me río, me vuelvo a reír Si yo soy hipernatural, si yo soy hipernatural, un bicho de lo más normal Sinvergüenza me llaman a mí porque me llevo de cabeza Me río, me río, me vuelvo a reír Sinvergüenza 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 Sinvergüenza